Banquetas secuestradas ¿Conoce el programa de banquetas libres que se aplica en los municipios de Guadalajara y Zapopan? Sí lo conozco No, no No, tampoco Los programas de banquetas libres en Guadalajara y Zapopan son a decir de varias voces informadas recabadas por este medio de comunicación uno de los platos fuertes que presumen las autoridades en turno Sin embargo, el éxito no ha sido el esperado, entre otras razones, porque las voces no informadas, que son la mayoría como peatones, automovilistas y comerciantes, desconocen de qué se trata, a pesar de que tienen un año en operación Banquetas libres, pretende espacios seguros, aceras liberadas de autos, de obstáculos urbanos De comercio irregular que puede ser informal o establecido y calidad de espacio para el peatón El regidor en Guadalajara por el Partido Acción Nacional, Alfonso Petersen Fara, se dice a favor de la liberación de las banquetas Soy convencido de que la banqueta tiene que estar libre, soy convencido de que la banqueta tiene que estar en condiciones adecuadas y soy convencido de que la banqueta tiene que ser el espacio público más respetado por todos los ciudadanos Es ahí, Josevina, donde más convivimos los ciudadanos Mucho más que en el parque, que en la unidad deportiva, que en el mercado, donde más se genera la convivencia ciudadana es precisamente en las banquetas En entrevista por separado, la regidora del mismo municipio por el Partido Revolucionario Institucional Ángeles Arredondo también se pronuncia a favor de banquetas libres, pero sobre todo dignas Yo me iría por las banquetas dignas Hay que decir que el PRI está preocupado porque las banquetas estén en óptimas condiciones Hay mucha gente de la tercera edad, hay personas con discapacidad que por desgracia no pueden transitar en las banquetas en el estado actual como se encuentran de deterioro y creo que esto es algo muy grave porque al final, más que una banqueta libre necesitamos, repito, banquetas dignas El PRI, la fracción parlamentaria, a través de nuestro coordinador presentó una iniciativa al respecto y pues está en la congeladora Manifiesta que en el ejercicio presupuestal para el 2017 deben etiquetarse recursos para uso exclusivo a la rehabilitación de las banquetas Hace más de 10 años, en los reglamentos municipales de Zapopan y Guadalajara se establecieron multas para quienes obstruyan o invadan banquetas Sin embargo, las administraciones pasadas del PRI y del PAN fueron no misas La aplicación se hizo real a inicios de las administraciones actuales de Guadalajara y Zapopan encabezadas por Enrique Alfaro Ramírez y Pablo Lemus Navarro respectivamente A pesar del beneficio social de contar con banquetas libres si no se socializa y si no se hace una campaña masiva hoy en día es un programa fallido aseguran los regidores Alfonso Petersen y Ángeles Arredondo Yo creo que el programa Papá le fracaso, lo digo con toda franqueza y por supuesto que con mucho dolor Para mí ha sido un fracaso por dos motivos Primero, repito, porque no se ha trabajado en el tema de generar la conciencia y la cultura con la gente y segundo, porque para mí ha sido un programa meramente recaudatorio En la siguiente entrega, presentaremos la postura de los directores de movilidad no motorizada de la Perla Tapatía, Mario Silva Rodríguez y de la ex Villa Maicera, Jesús Carlos Soto Morfino Para Señal Informativa con imágenes de Juan Luis Hernández, Josefina Real ¡Suscríbete al canal!